Todos sabemos que un zombi hambriento es un zombi triste. ¿Qué color es este? Si no es rojosangre, no lo quiero. ¿No está mirando? ¡A divertirme! ¡Veo una gran broma en el futuro! ¡Ahí viene! No comas rápido, ¿sí? Jamás lo verá venir. ¡Buen apetit! ¿Esto tiene pimienta? Creo que voy a... ¿En serio? ¡Lizzy! ¿Ese es tu ojo? ¿Qué tan fuerte estornudaste? ¡No me asustes! Es solo un ojo, Tina. Ven aquí, amiguito. ¡Qué resbaloso! Odio que se me caigan los ojos, ¿tú no? ¡Ay, cielos! Huele bien. ¿Te comiste tu propio ojo? ¿Quieres usar este truco? Corta un huevo hervido. Usa esto para hacer un hoyo. Tendrás espacio para una aceituna verde. Métela bien. Y usa un popote. Con él, corta una aceituna negra. Ponla aquí con cuidado. Usa un pincel y colorante rojo para dibujar por lo blanco. Una vez que tengas un par, usa gelatina para los ojos. ¿Quieres que sean viscosos, no? ¡Están listos! ¿Te cuento algo gracioso? ¿Se parece a mi ojo? ¿Qué? Fue solo una pequeña broma. Pruébalo. Ah, está bien. No está mal. ¿Hacemos un par más? Muchos se asustan fácil en esta época. Pero no lana. Sé que eres tú, Betty. ¡Ja! Un poco de cinta no me asusta. ¡Nos vemos! ¿Soy la única con espíritu de Halloween? Tenemos mucho film plástico. Toma una lámina de film. Y envuelve tu antebrazo. Sigue y reúne varias capas. Pégalo con cinta para que conserve la forma. Después, con tijeras, corta el film hacia arriba. Ahora pégalo otra vez sin tu mano dentro. ¿Ves este torso? Iluminémoslo. Pega las tiras de luz Go BRG BIC. Que sean líneas verticales. Pon un torso más grande encima. Y fíjalo con cinta. Añade los brazos. Sí, más cinta. Hora del show. No olvides la cabeza. Elige un color con la aplicación de Go BRG. Se ve genial, ¿no? Esto sorprenderá a Alana. ¿Ya regresó? ¿Por qué todo está oscuro? ¡Será increíble! ¡Veamos! ¿Betty está en casa? ¿Se cortó la luz? Algo no anda bien. ¡Funciona! ¿Betty? ¿Qué sucede? ¡Miren su cara! Haré brillar las luces de Gobi. ¿Perturbador, no crees? Hasta puedo cambiar sus colores. ¿Hola? Por favor, no me lastimes. ¡Nos quiero morir! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿La aplicación lo hace tan fácil? ¡Hora del brillo! Los destellos crean el efecto que busco. Un momento. Esto es obra de Betty. Muy bien, ya sal de ahí. Quería mostrar la magia de Halloween. ¿Dándome un infarto? Las luces son bonitas. ¡Bam! ¡Bam! ¡Toma eso! ¡Feliz Halloween, cariño! ¿Me ayudas a decorar? ¡Oh, sí, mami! ¡Me encantaría! Ok, esqueleto. Tú vas allí. ¡Las telarañas me atacan! ¡Papel higiénico malo! ¡Sí! ¡Globos malvados! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Ups! Lo tengo, cariño. ¿Estás bien? ¡Terminado, mami! ¡Tarán! ¡Oh, gracias, cariño! ¡Juega con tu robot! Sé qué hacer. Pelaré la cáscara. Corto algunas ranuras en ella. ¡Doy la vuelta completa! ¡Directo al tazón con algunos ojos falsos y un poco de refresco! ¡Y tenemos un cerebro flotante en un frasco! ¡Oh, cariño! ¿Quieres jugo de cerebro? ¡Rico, rico! ¡Mmm! ¡Teluc, dibuja esto en tu pecho! Para hacer la mezcla, toma un tazón. Y luego pegamento. ¡Pegamento! ¡Y luego agrega harina! Pon trozos de toallas de papel. Y ahora mezcla todo. ¡Oh, cariño! 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 Toma una paleta. Y espárselo bien. Usa una brocha para agregar la base. La clave es difuminarla con tu piel Usa pintura corporal roja Para pintar esta sección de tu pecho Cuida que la capa sea lo bastante gruesa Con un poco de maquillaje marrón Agrega pequeñas marcas como estas Mézclalas un poco Ahora toma negro Y ponlo en tu cuello así Sigue adelante hasta llegar arriba No olvides detrás de las orejas Besa este pequeño Pégalo aquí Y agrega sangre falsa a la mezcla Deja que gotee por el borde así Pon un poco en esta pieza también Se ve espeluznante ¿verdad? Ay Dios, no sabía que esta película Me iba a dar tanto miedo ¿Qué hay detrás de la puerta del armario? Oh rayos, creo que voy a morir ¿Qué fue eso? Ayúdame ¡Ayúdame! ¡Mandy! Por favor Por favor Oye, salió mejor De lo que esperaba Zombie estar tan aburrida Hora de un descanso Volveré pronto para el resto de la clase Al fin Estoy hambrienta Menos mal que empaque estos bocadillos y bebida Oh, huele tan bien No puedo esperar para comerlos ¿Qué poder comer zombies y no tener cerebro? Gusanos Menos mal que planta estar aquí No necesitar ensalada Adiós Esto lucir bien La tierra fresca significa gusanos sabrosos Oh, muy bueno ¿Qué está pasando allí? Los gusanos son deliciosos Gusano ser segunda comida favorita después de cerebro Está comiendo gusanos y tierras Ah, creo que he perdido el apetito Quizá no tiene nada más para comer Zombie, ¿quieres un poco de mi pastelito? Pastelito zombie desmoronado para parecer tierra No, Abba Zombie No es así como debes comerlo Esto le da a zombie una buena idea Por favor, no te comas mi cerebro Oh, espera Es una buena idea, Abba Zombie Primero necesitaré una maceta vacía y un pastelito Ahora para hacer exactamente lo que hizo Abba Zombie Desmorona el pastelito hasta que quede hecho migajas Las migajas parecen tierra en la maceta Y listo, todo el pastelito se ha desmoronado Siguiente paso, gusanos de gomita Irán a la maceta junto con el pastelito desmenuzado Hora de comerse la tierra y gusanos falsos Abba Zombie, tienes razón Esto es delicioso Zombie, ser buena amiga Tomar este gusano de zombie Muy bien, clase Espero que hayan tenido un buen descanso ¿Qué está pasando? ¿Están comiendo gusanos? Oh, Dios mío No me pagan lo suficiente para esto Hola, maestra ¿Le gustaría algo de nuestros bocadillos? No, no me gustaría De ningún modo Bueno Zombie necesitaría hidratación Jugo de araña, ser bueno Esto es relajante Una linda calabaza ¿Qué fue eso? Creo que nada ¿Hola? ¿Quién está ahí? ¡Hola! ¡Te atrapé! ¡Qué gracioso! Eso no fue lindo ¡Ajá! Una bola de plastilina Que rodee mi dedo Usaré pintura de color piel Para mezclarlo Ahora corto en la plastilina Agrego sangre falsa Un dedo horrible Y ensangrentado ¡Perfecto! A trabajar Esto es fácil ¡Oh! ¡Oye! Evita los monstruos Mil uno Mil dos ¡Ah! ¡Mi dedo! ¡Ah! ¡Tu dedo! ¡Ah! ¡Me duele mucho! ¡Ayúdame! Calma Sé primeros auxilios Te ayudaré ¿Qué? Es falso Te engañé Estamos a mano No fue divertido Tú irás justo aquí Veo que hice un gran trabajo ¡Hora de usar mi caldero! ¿Qué? ¿En serio? Aún no me disfrazo Tonta Este año Tendré el mejor atuendo O sea que no usaré un sombrero Pero tengo lo requerido He esperado esto por meses ¿No es precioso? Y de mi color favorito ¿Lista? ¡Abracadabra! ¿Qué opinas? Ahm... ¿Tienes ocho años? No Pero adoro las hadas princesas Cierto Es horrible Pero pensé en algo mejor Solo debo prepararme Para esto Toma un sombrero Y tira esta luz Go Be RGBIC Pégalas en torno al sombrero Parece raro Pero espera encenderlas Y pégalas en tu ropa Prueba con rayas verticales Conéctalas Y que se haga la luz Y lo mejor es Que se controlan con la aplicación de Go Be Ya descargada Solo ábrela Conéctate Elige tus luces ¡Y listo! Controla distancia desde el teléfono ¿Lista para usar este chico malo? Ahm... Chicas ¡Miren mi disfraz! Increíble, ¿no? Vamos, ¿qué opinan? Ahm... ¿Bonito? Aún no ven lo que hace ¡Música! Se sincroniza con las canciones De pronto la fiesta es más brillante Estas tiras de Go Bees son geniales Y puedes elegir tu color O dejar que cambien por su cuenta ¿Dónde está? Estoy emocionado por esta fiesta de Halloween ¿No quieres entrar? Todavía espero a alguien Ah, su disfraz de galleta es divertido ¡Oye! Lo siento Llego tarde ¿Qué llevas puesto? Bueno, al fin podemos entrar ¡Alto ahí! Bueno, tú puedes entrar Pero ella no Lo siento, nena ¿Qué? ¡Me abandonó! Y ahora se me corre el maquillaje Haré algo al respecto Limpiaré el maquillaje Pondré este pañuelo en mi mejilla Y luego lo mojaré ¡Listo! Se mantendrá pegado Debe mojarse bien Ok, haré una lágrima desde mi ojo Presionaré un poco los bordes Listo, eso bastará Ahora un poco de pegamento Irá en los bordes y el pañuelo Y un poco en mi piel también Muy bien, eso es Ahora secar con mi secador ¡Qué tibio! ¡Listo! Ya está seco A continuación, maquillaje Usaré una base que combine con mi piel Porque quiero esconder el pañuelo Así parecerá real Tomará trabajo, pero valdrá la pena Especialmente porque quiero un toque realista Ok, ahora polvo fijador ¡Oh, míralo volar! ¡Me encanta! Ahora va sobre la base Se ve tan bien Pondré un poco de sangre falsa La pondré en el triángulo que hice Frotaré hasta los bordes ¡Oh, genial! Ahora a frotar con una esponja Listo Un lado de mi cara es normal Y el otro da mucho miedo La lente de contacto ayuda a vender el look Nadie me abandonará ¡Oh, Dios mío! ¡Me asustaste! Puedes... Puedes pasar ¡Por fin! ¡Entré a la fiesta de Halloween! ¡Oh, guau! ¡Mírala! Oye, logro entrar ¡Hey! ¡Hey, nada! ¡Hasta la vista! ¿Hay espacio para una bruja? ¡Entra! ¡Sí! Si me dejas entrar, seré buena ¡Adelante! ¡Bendiciones! ¡Será una gran noche! ¡Hey! ¿Qué eres? ¿Una fresa? ¡No! ¡No puedes entrar! ¡No es justo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No te caigas! ¿Estás bien? ¡Vaya! ¡Mi jefe se enojará! ¡Lo siento! ¡Déjame ayudarte! ¡Oye! Estos clavos serían útiles ¿Puedo quedármelos? ¡Seguro! Toma un poco de pintura facial Pégale una servilleta de papel Cubre todo con más pintura facial Corta un agujero para tu boca Luego usa pintura negra para tus labios Un disfraz aterrador requiere de sangre Ahora empuja los clavos a través de la servilleta Y... Un disfraz simple y aterrador ¡A la discoteca! ¿Puedo entrar ya? Oye, ¿qué te dije? ¡Sin frutas! Oh, ¿qué tal? Ahora... ¡Mami! ¿Ya puedo entrar? ¡Ah! ¡Ah! ¿Alboroto este Halloween? Traza una forma rodeando tus labios Y rellena con pintura negra corporal Ahora, para la mezcla del pegamento Vierte pegamento en un tazón Agrega un poco de harina Rompe trozos de papel higiénico Ahora mezcla todo Aplica por la parte inferior de tu cara La textura espesa marca la diferencia ¿Tienes unas uñas postizas por ahí? Córtalas para que se vean así Toma un poco de pintura Y una esponja Para pintar suavemente las uñas ¿Ves cómo se pintan? ¡Perfecto! Ahora hay que convertirlas en dientes Se insertan en el pegamento Ahora una base para mezclar todo un poco mejor No puedes olvidar los labios Sí, por todas partes Luego frota tus mejillas con sangre falsa Nunca es demasiada sangre, ¿verdad? Y de repente ¡Eres un cirujano aterrador! ¡Escalofriante! ¡Escalofriante! ¡Pero qué fiesta tan increíble! ¡Wow! ¡Su disfraz es impresionante! Me vendría bien ver a un médico Creo que iré para allá Hola, gran disfraz Eso es solo la mitad ¿Tienes miedo de mis dientes? ¡Miedosos! Queremos ser bonitas, no aterradoras ¡Lluvia de polvo! ¡Ah! ¡Achá! ¿Qué? ¿Y esa línea gigante de ahí? ¡Esa prueba de agua! Espera, tal vez un pañuelo ayude ¡Lo empeoraste! Parezco una chimenea Gracias No esperaba esto Un momento Este pañuelo servirá Pon un cuadro en tu cara Y mojalo con un pincel Rompelo con cuidado El pincel te ayudará Usa otro pincel para darle forma Pon pegamento no tóxico al pincel Y pásalo por el pañuelo Toma base normal Y pásala sobre el pegamento Luce como piel Toma lápiz labial líquido Pero no irá a tus labios Unta en la piel expuesta Que no entre a tu ojo Dispersa con tu esponja Ahora difumina los bordes No querrás que se vea el pañuelo Ese lente rojo es perfecto Qué bueno que es Halloween, ¿no? Soy una experta en maquillaje Llegaremos tarde Vamos Esta canción es genial, ¿verdad? Oye, te traje una bebida Ah, ¿qué diablos? Entrometida No puedo creer que me robara ese chico Trayéndole una bebida Hmm, mira estos pulpos Sí, creo que haré algo al respecto Muy bien, tomaré arcilla cosmética La aplanaré y enrollaré en mi pulgar Presiono y hago una punta Y luego a nivelar Ok, se ve bastante bien Ahora pondré estos círculos A lo largo hasta el final Eso bastará Ahora un poco de color Usaré un pincel para este color púrpura Muy bien, coincide con mi tono de piel Se ve genial Lo haré con todos mis dedos Sí, increíble Ok, pondré en marcha mi plan Allí están Y pasándola bien, ¿eh? Oh, creo que se va Es mi oportunidad Le daré una lección Adivina quién soy Manos de monstruo Manos de monstruo Manos de monstruo ¿A dónde se fue? Ah, tuvo que irse Pero a mí me encanta esto Muchos se asustan fácil en esta época Pero no lana Sé que eres tú, Betty Un poco de cinta no me asusta Nos vemos ¿Soy la única con espíritu de Halloween? Tenemos mucho film plástico Toma una lámina de film Y envuelve tu antebrazo Sigue y reúne varias capas Pégalo con cinta para que conserve la forma Después, con tijeras Corta el film hacia arriba Ahora pégalo otra vez sin tu mano dentro ¿Ves este torso? Iluminémoslo Pega las tiras de luz Go BRG BIC Que sean líneas verticales Pon un torso más grande encima Y fíjalo con cinta Añade los brazos Sí, más cinta Hora del show No olvides la cabeza Elige un color con la aplicación de Go B Se ve genial, ¿no? Esto sorprenderá a Lana ¿Ya regresó? ¿Por qué todo está oscuro? ¡Será increíble! Veamos ¿Betty está en casa? ¿Se cortó la luz? Algo no anda bien ¡Funciona! ¿Betty? ¿Qué sucede? ¡Miren su cara! Haré brillar las luces de Go B ¿Perturbador, no crees? Hasta puedo cambiar sus colores ¿Hola? Por favor, no me lastimes ¡No quiero morir! ¡Oh no! ¡Oh no! La aplicación lo hace tan fácil ¡Hora del brillo! Los destellos crean el efecto que busco Un momento Esto es obra de Betty Muy bien Ya sal de ahí Quería mostrar la magia de Halloween Dándome un infarto Las luces son bonitas ¡Dulces! No he tocado en esta casa ¿Dulce o truco? Halloween es para niños Ok, aquí tienes Algo saludable ¿Una zanahoria? Debería estarme dulces O chocolate Algo genial Como esto No vegetales Lechuga tonta Toma eso Que te diviertas limpiando ¿Y ese ruido? ¡Mi patio! Le daré una lección Toma una venda médica Ponla en tu cara Deja huecos para tus ojos Pon cartulina con cinta sobre tus ojos Pon más en tu frente y labios Y deja un hoyo en la boca Usa pintura facial Pinta los ojos y la boca de negro Algunos toques finales Y... Un espantapájaros aterrador ¡Un minuto! ¡Dulces! ¡Deliciosos dulces! ¡Ah! Espera ¡Nah! ¡Unas barras más! ¡Suficiente! ¡Dulce o truco! ¡Dejaste los dulces! Traje tu bebida, Betty ¿Hoy es Halloween? ¡Sal de Instagram! ¿Sabías que es 31 de octubre? ¿Qué? ¡No decoramos la casa! ¡Oh, no! Tenemos algo de comida, ¿no? ¡Uf! Debí ir de compras ¿A menos qué? ¡Nos pongamos creativas! ¡Vamos! Sirve jugo rojo en un tazón Pon ojos de caramelo Es como un baño de sangre Cuando acabes Toma un guante de látex Llénalo con agua ¡Y a congelar! En unas horas Estará listo Usa un cúter Para liberar la mano ¡Directo al tazón! ¡Vasco! Haz todo a un lado ¿Tienes salchichas? Corta pedazos con cuidado Y un cuadro en la punta ¿Te parece familiar? Deja los dedos a un lado Y usa queso Para hacer las uñas Baña con un poco de sangre Digo ketchup ¡Ew! ¡Es un banquete de Halloween! ¡Qué bueno que improvisamos algo! ¡Pero no parece Halloween aquí dentro! ¡No decoramos! ¡Qué aburrido! Es como si faltara algo No hay telarañas Ni esqueletos ¡Espera! El otro día estaba en internet Y encontré las luces de Gobi Ve a la página con las tiras de luz Y elige de diferentes tamaños Con un solo clic Las enviarán a tu puerta ¡Gracias! Compré distintos tipos ¿Comenzamos? ¡Luces Gobi, claro! No tienes que arreglar nada Solo desenrolla Y pégalas en tu sofá Y por doquier Hay luces para televisores No sabrás que están ahí Unos adornos más Y se verá Halloween horrífico ¡Qué lindo! ¡Genial! ¡Quedó fantástico! ¡Vaya iluminación! ¿Quieres otros colores? ¡Crealos en la aplicación de Gobi! Elige tus tonos preferidos Y selecciona el estilo que quieras ¡Listo! ¡Guau! ¡Es como un show de luces en casa! ¡Y lo hicimos rápido! Las luces RGB son de un color Pero estas tiras RGBIC Proyectan varios colores a la vez Te dije que la luz lo era todo ¡Mira esto! ¡Alexa! ¡Cambia la luz de la tele a azul! Sí, también funciona desde Alexa Es iluminación inteligente ¿Ves lo que digo? ¡Celebremos ya! ¿Te encanta una broma loca? Toma algo dulce Y agrega un poco de especia inesperada ¿Tabasco y marbabiscos? Nunca probaría esa cosa ¡Esto será bueno! ¿Qué? ¿Vas a agregarle más especias? ¡Vela! ¡Este es el mío! ¿Quién crees que acabe primero? ¡Esta apuesta está en marcha! Un segundo ¿Eso es salsa picante? ¡Qué bobo! Mucho mejor ¿Lista? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Gah! ¡Mi boca está en llamas! ¡Agua! ¡Ahora! Bueno, esa broma sí que fracasó Esto es relajante Una linda calabaza ¿Qué fue eso? Creo que nada ¿Hola? ¿Quién está ahí? ¡Hola! ¡Te atrapé! ¡Qué gracioso! ¡Eso no fue lindo! ¡Ajá! Una bola de plastilina Que rodee mi dedo Usaré pintura de color piel Para mezclarlo Ahora corto en la plastilina Agrego sangre falsa Un dedo horrible Y ensangrentado ¡Perfecto! ¡A trabajar! Esto es fácil ¡Oh! ¡Oye! ¡Evita los monstruos! Mil uno Mil dos ¡Ah! ¡Mi dedo! ¡Ah! ¡Tu dedo! ¡Ah! ¡Me duele mucho! ¡Ayúdame! ¡Calma! ¡Sé primeros auxilios! ¡Te ayudaré! ¿Qué? ¡Es falso! ¡Te engañé! ¡Estamos a mano! ¡No fue divertido! ¡Ser bonitas! ¡No aterradoras! ¡Lluvia de polvo! ¡Ah! ¡Achá! ¿Qué? ¿Y esa línea gigante de ahí? ¡Esa prueba de agua! Espera Tal vez un pañuelo ayude ¡Lo empeoraste! ¡Parezco una chimenea! ¡Gracias! ¡No esperaba esto! ¡Un momento! ¡Este pañuelo servirá! Pon un cuadro en tu cara Y mojalo con un pincel Rómpelo con cuidado El pincel te ayudará Usa otro pincel para darle forma Pon pegamento no tóxico al pincel Y pásalo por el pañuelo Toma base normal Y pásala sobre el pegamento Luce como piel Toma lápiz labial líquido Pero no irá a tus labios Unta en la piel expuesta Que no entre a tu ojo Dispersa con tu esponja Ahora difumina los bordes No querrás que se vea el pañuelo ¡Ese lente rojo es perfecto! ¡Qué bueno que es Halloween, ¿no? Soy una experta en maquillaje ¡Llegaremos tarde! ¡Vamos! Me pregunto si la música Aumenta el apetito ¿Por qué ahora realmente Quiero hot dogs? Estas chicas malas Son tan frescas Solo un poco de ketchup Claro Y mostaza, obviamente Es una obra de arte ¡Nyum! Casi lo olvido ¡Mira esos ricos hot dogs! ¡Almuerzo gratis! No debería ¡Sola bromeo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Trae tu trasero aquí! ¡Es un monstruo tan codicioso! ¿Le gustan tanto los hot dogs? Ya lo veremos Primero tomaré unos palillos Ahora falta media salchicha ¡Perfecto! Ahora mete el palillo Por la punta Luego pasa otro Por la parte inferior Cubre todo con ketchup Vierte mucho allí Parece que casi Pierdo un dedo, ¿eh? Thomas pensará eso ¡Eso dio en el clavo! ¡Tomas! ¡Ayúdame! ¡Mi dedo! ¡La sangre brota por doquier! ¿Oh? ¿Por qué te ríes? ¡Detente! Ya puedes mirar, Thomas ¡Estoy bien! Es una salchicha, ¿ves? Fue inteligente, ¿no? Paz listas Falta dejar esto ¿Dónde será? ¡Ya sé! El fantasma aquí Una araña en la pared ¡Y bien! ¡A festejar! El inodoro no asusta Cambiaré eso ¡Uf! ¡Listo! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¡Gracias por venir! Bebí mucho refresco Iré al baño ¡Qué genial se ve! ¡Tengo que hacer pipí! ¡La, la! ¡Qué rayos! ¡Aaah! ¡Ah! 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 Diablos, acabo de mojarme ¿Qué voy a hacer? Bueno, tendré que ponerme algo ¡Buena fiesta! ¡Oh, no! ¿Qué llevas puesto? Debí afeitarme las piernas antes de salir Oye, amo esa canción ¡Vamos a bailar! ¿Por qué estas cosas son tan deliciosas? ¡Estoy en un paraíso gelatinoso! ¡Ven, siéntate! ¿Gelatina? ¿Quedó alguna? ¡Esta! ¡Pruébala! ¡No tosa sobre ella! ¡Perfecto! ¡Más para mí! ¡Oh! ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Oh! ¿Se supone que esto se come? ¡Ah! 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 ¡Pegajoso! ¡Oh! ¡Son del mismo color! ¡Oh, sí! ¡Hora de una broma! ¿Alguien pidió gelatina? ¡Hagámoslo! ¡Ven aquí! ¡Perfecto! ¡Se parece mucho, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Lo siento, Bella no sabía qué ponerse. ¡Hora de mi última gelatina! ¡Ah! ¿Qué le pusiste? ¡Jarred! ¡Dormí como un bebé! El sabor a menta me despertará. Muy bien. No, sigo cansada. ¡Cielos! ¡Me asustaste! ¿Quieres cepillar tus dientes? Solo haz esto. ¡Lavar dientes! ¿No sueles cepillarte, o sí? Toma. Mejor tarde que nunca. Cepíllate así, ¿bien? ¡Las cerdas, Jared! ¿Cerdas? ¡Pasta de dientes! ¡Pasta de dientes! Para esta broma, coloca pasta de dientes en un tazón. Agrega gotas de colorante comestible verde. ¡Genial! No olvides mezclarlos. Sigue así hasta que quede verde. Ahora, vuelve a meter todo en el tubo. ¡Perfecto! Mete toda la mezcla. El palito ayudará a que entre. Sigue así hasta volver a llenarlo. Para cerrarlo, coloca papel encerado en el corte. Usa una alisadora como esta. Y sella el tubo. ¿Funcionó? Yo diría que se ve bien. Otra gloriosa mañana. Siento el aliento matutino. No, no te duermas. Solo un poco de pasta. Y me despertaré en un parpadeo. Menta. Aunque sigo cansada. ¿Esos son mis dientes? ¡Jared! Estoy aquí. ¡Oh, hola puesto! ¿Kevin me sonríe? ¡No puedo creerlo! ¿Yo? Realmente me ama. ¡Y aquí viene! ¡No, saluda a Barra y... ¡Soy una tonta! ¡Jamás me verá! ¡A menos que llame su atención! Y tengo lo requerido. Veamos. Los gases son efectivos. ¡Hola, viejo amigo! ¡Nunca falla! ¡Que comience la fiesta! ¡Ahí está la feliz pareja! ¡Las cosas se pondrán ruidosas! ¡Oh, sí! ¿Y qué pasó después? ¡Cielos, Riley! No fui yo. ¿Estás segura? ¡Una vez más! ¡Oh, vaya! ¿Perdiste el control? No. ¡Nada mal! ¡Pero escucha esto! ¡Sonó tan real! Un momento. Ese sí fue real. Yo... Debo irme. ¡Riley, espera! No huele tan mal. ¿Qué pasa, nerd? ¡Mis ecuaciones! ¿Y eso qué? Te lo tomas muy en serio. ¡Ups! ¡Gracias! Ningún de nada para ti. ¡Es tan grosero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cucaracha de juguete! La compartiré con mi amigo. Esto lo pondrá nervioso. ¡Hagámoslo! ¡No! ¿Qué es? No puede ser tan malo. ¡Está saliendo! ¡Oh, Dios! ¿Qué tan grande es eso? ¡No lo sueltes! ¡Te lo ruego! ¡Me va a comer vivo! ¡Muere, bicho! ¡Muere! ¡Tengo que irme! ¡Sálvame, amigo! Debimos comer como 50 nuggets. ¡Ugh! ¡Mi estómago no se siente muy bien! ¿Oyes eso? ¡Ja, ja! ¡El mío tampoco se siente muy bien! Solo hay un baño. ¡Y es mío! ¿Así? ¡Corre! ¡Oh! ¡No vi esa cáscara de banana! ¡Ugh! ¡Vuelve aquí! ¡Muy lento, tonto! ¡Ja! ¡No! ¡Necesito el baño, Bella! ¡Ah! ¡Debo entrar ahí! ¡Tardaré un rato! ¡No puedo aguantar por mucho más! ¡Mis calambres de estómago son serios! ¡Podría saltarme el postre! ¡Oh! ¡Mejor no! ¡Crema de chocolate, eh! ¿Sabes? ¡Se parece muchísimo a... ¡Oh, sí! ¡Es un gran material para bromear! ¡Vela seguramente odiará esto! ¡Ahí está! ¡La mancha perfecta! ¡Lo siento! ¡No puedes ser elegante con esto! ¡Esconde la evidencia! ¡Oh! ¡Mi estómago! ¡Rompí ese baño! ¡Ahora es todo tuyo! ¡Uh! ¿Estás bien, Tomás? ¡Oh, vaya! ¡Ah! ¡Te hiciste en los pantalones! ¡Deja de tocarlo! ¡Está por doquier! ¡Es tan repugnante! ¿Lo es? ¡Voy a vomitar! ¡Oh, Dios! ¡Ja, ja! ¡Eso fue mejor de lo esperado! ¡Mmm! ¡Con cuidado! ¡Bien! ¡Parecen de un libro de recetas! ¡Ah! ¿No quedaron preciosos? ¡Mmm! ¡Un poco de azúcar extra nunca lastimó a nadie! ¡Perfecto! ¿No soy la mejor novia? ¡Para mi amor, Jared! ¡Los zombies saben leer, ¿cierto? ¿Una nota? ¡Ese es mi nombre! ¡Ese es mi nombre! ¡Ese es mi nombre! ¡Los zombies no comen chocolate! ¡Pensándolo mejor! ¡Ah! Pensándolo mejor! ¿Ves estas migajas? ¡Forma una bola con ellas! Luego, ¡cúbrela con chocolate blanco! ¡Hora de colorear! ¡La transformaré en un ojo! ¿Lo ves? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aterrador! ¿Te gustaron los muffins? ¿De dónde sacaste eso? ¡Los ojos me aterran! ¡Pero sabe muy bien! ¿Lo ves? ¡Voy a vomitar! ¡Suficientes desmayos por hoy! ¡Tarán! ¿De quiénes son esos ojos? ¿O acaso son...? ¡Huelen muy bien! ¡Bien hecho, Jared! ¡Gromista! ¿Un bocadillo? ¡Ah! ¡Mejor paso! ¡Adolescente! ¡Justo lo que buscaba! ¡Tengo mis nutrientes aquí! ¿Qué está cortando ahora? ¡Guácala! ¡Comé la mejor decisión! ¡Ese niño está hecho de azúcar! ¡Corto vegetales para nada! ¡Ya entenderá! ¡Delicioso! ¡Lanza ahí! ¡Anota! ¡Vino por más, eh! ¡Papas fritas! ¡Vengan con papá! ¿Sigues con hambre? ¡Ah! ¡Me asustaste, mamá! ¡Hay comida por ahí! ¡No! ¡Comeré esto, sí! ¡No, no! ¡Vegetales! ¡Kevin! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Qué actitud! ¡Si quiero que coma saludable! ¡Tendré que engañarlo! ¡Usaré esto! ¿Qué hace esto aquí? Pon los vasos y sirve agua en cada uno. ¡Ahora esconderlos! ¡Pero aún no termino! ¡Pega un cordel en cada base! ¡Y pega el extremo opuesto en la puerta! ¡Eso le enseñará! ¡Ahí viene! ¡Busco refuerzos! ¡Anotación! ¿Qué acaba de pasar? ¡Oh, Kevin! ¡Ya sé qué sucede! ¡Hora del brócoli! ¡No olvides los chícharos! ¡Cores amigos de un bromista! ¡Ahí viene! ¡Ven aquí, hermano! ¡Gracias! ¡No! ¡Mi almuerzo! ¿Qué diablos pasó? ¿Jarrett? ¡Relájate! ¡Es gracioso! ¿Ya se acabó? ¡Vengo enseguida! ¿Cómo comeré esto? ¡Así que ya redama los globos! ¡Dos pueden jugar este juego! ¡No usaré esto! ¡Se ajusta perfectamente, ¿ves? Y con los condimentos adecuados, nunca sabrá que no era de verdad! ¡Veamos qué le parece! ¡Nuevo refresco, nuevo hombre! ¡Mmm! ¿Qué? ¡Qué clase de salchicha fue esa! ¡No puedo mantener la cara seria! ¡Hora de comprobar los resultados! ¡Sí! ¡El cabello se ve bien! ¡Y espera! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿De dónde salió eso? ¡Oh! ¡Mi look perfecto! ¡Está arruinado! ¡Tiene que haber algo que pueda hacer! ¡Oh! ¡El bolso de Kate! ¡Seguro que tendrá algo! ¡No! ¡No debería usar sus cosas sin preguntar! ¡Pero está justo aquí! ¡Ella nunca lo sabrá! ¡Dame! ¡Sí! ¡Su corrector y su esponja de maquillaje! ¡Esto definitivamente resolverá mi problema! ¡Pondré solo un poco en la esponja! ¡Rápido! ¡Es hora de arreglar esto antes de que regrese! ¡Salpica, salpica! ¡Expande, expande! ¡Espera! ¿Qué es esa ominosa presencia? ¡Oh, no! ¡Estoy en problemas! ¿Usaste mis cosas sin preguntar? ¡Oh, Kate! ¡No te vi parada allí! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Ah, ehm! ¿Qué es eso? ¡Adiós! ¡Me voy de aquí! ¡Ava! ¡No puedo creerlo! ¡Oh! ¡Incluso usó mi nueva esponja de maquillaje! ¡Qué desagradable! ¡Espera! ¡Esto me dio una buena idea! Necesitaré un frasco pequeño con agua y máscara de pestañas. Ahora giraré el pincel en el agua. ¡Mira todo ese maquillaje! ¡Bien! ¡Ahora es bonito y negro! ¡Hora de una jeringa! Solo pondré un poco de este maquillaje en la jeringa. Me siento como una médica o una cirujana. ¿Está bien? Eso debería ser suficiente. ¡Oh, la esponja de maquillaje! ¡Es hora de darle una pequeña inyección a esta esponja de maquillaje! ¡Me aseguraré de que todo el maquillaje entre! ¡Perfecto! ¡Parece completamente normal! Ava se arrepentirá de haber usado mi maquillaje. ¡Mejor me esconderé detrás del sofá! ¡Esta canción es genial, ¿verdad? ¡Oye! ¡Te traje una bebida! ¡Ah! ¡Qué diablos! ¡Entrometida! ¡No puedo creer que me robara ese chico! ¡Trayéndole una bebida! ¡Mira estos pulpos! ¡Sí, creo que haré algo al respecto! ¡Muy bien! ¡Tomaré arcilla cosmética! ¡La aplanaré y enrollaré en mi pulgar! ¡Presiono y hago una punta! ¡Y luego a nivelar! ¡Ok! ¡Se ve bastante bien! ¡Ahora pondré estos círculos! ¡A lo largo hasta el final! ¡Eso bastará! ¡Ahora un poco de color! ¡Usaré un pincel para este color púrpura! ¡Muy bien! ¡Coincide con mi tono de piel! ¡Se ve genial! ¡Lo haré con todos mis dedos! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Ok! ¡Pondré en marcha mi plan! ¡Allí están! ¡Y pasándola bien, eh! ¡Oh! ¡Creo que se va! ¡Es mi oportunidad! ¡Le daré una lección! ¡Adivina quién soy! ¡Ah! ¡Manos de monstruo! ¡Manos de monstruo! ¿Ah? ¿A dónde se fue? Ah, tuvo que irse, pero a mí me encanta esto. ¡Gracias por comprar con nosotros! ¡Adiós! ¡Qué día tan ajetreado! ¡Mira cuántas cosas! ¡Y los pocos vendedores! ¿Quién paga las cosas? ¡Oh! ¿Te ayudo? ¿Te gusta el collar? De hecho, solo miraba. ¿O sí? Solo para clientes. Sé cómo enseñarle. ¿No hay nadie en la tienda? Pues llegó la hora de comprar. ¡Amo las joyas gratis! Tacones rojos. ¡Y un bolso a juego! ¿Qué otra cosa? ¡Acha! ¿El maniquí? Sí, claro. ¡Oye! Extraño. ¿Está viva esta cosa? ¡Lo siento! ¡Toma! ¡Y no vuelvas! ¡Wow! Estoy bastante cansada. ¡Qué bien la pasé en la fiesta! ¿Qué pasa contigo? ¡Oye! Tienes el abrigo que quería. ¡Fuesté tú! ¡Me asustaste para quitarme el abrigo! Espera un segundo. ¿Estamos atadas? ¡No puede ser! Escucha, soy mucho más genial que Mickey, ¿verdad? Tuve mejores bromas. Debería haber vencido a Grace. No, no lo hiciste, Mickey. Seguro que eres la gran perdedora. Chicos, ¿quién creen que debería ser la ganadora? Deja un comentario para decirnos quién crees que es la mejor bromista. No olvides suscribirte, dale me gusta al video y compártelo con tus amigos. Muy gracioso, ¿verdad? ¿Cómo se metió allí? ¿Piensan que son muy ingeniosos, niños? No en mi salón de clases, ¿entendido? ¿Qué hago a fiestas? Me lo agradecerán un día. ¡Solo esperen! Esto es difícil. Kevin, el profesor está más aburrido que nosotros. ¿Deberíamos? ¡Oh, sí! Es hora del labial. ¡Qué genial! ¡Shh! ¡Vamos! Tenemos que ser silenciosos. Está inconsciente, ¿eh? ¡Oh, no! Sosténlo de ese lado. Con cuidado. Solo algunas pinceladas. Seguro hace cosquillas. Bien, pon su cabeza de vuelta. ¡Perfecto! ¡Sí, es tan genial! ¡Vamos! ¡Somos unos genios! ¡Oigan, calmados! ¿Qué miran ustedes dos? ¡Deberían enfocarse en llenar su examen! ¡Actúa natural! ¡Natural! Otra mañana de sábado en casa. ¡Mi verdadero amor! ¿Hermana? ¿Ahora qué? ¿Por qué no juegas conmigo? ¡Mi unicornio jugará conmigo! ¡Está tan alto! ¡No puedo alcanzarlo! ¡Oye, hermanita! No puedo hacer nada en paz. ¿Es lo que quieres? ¡Ajá! ¡Eres muy baja! ¡Oh, bien! ¡Muy baja, eh! Le mostraré. No soy baja para agarrar estos. Tomaré este relleno. Y es lo que necesito. ¡Todo listo! Conoce a mi nueva gemela. Le pondré mis zapatos. Ambas somos de la misma talla. ¡Casi! ¡Es muy pesado! ¡Abajo! ¡Sí! ¿Qué fue eso? ¿Bella? ¿Está muerta? ¡Todo es mi culpa! Y ahora se fue para siempre. Realmente me ama. ¡Oye, hermana! ¡Qué bueno que estás bien! Jugaremos todo lo que quieras. Estoy agotada por mi entrenamiento. Necesito un batido saludable. Hola, Grace. Mira toda esa comida chatarra que estás comiendo. Como sea, disfruta de tus verduras líquidas o lo que sea. Me encantan los aguacates y también son una grasa saludable. Te quitaré la piel y a la licuadora vas y también necesito todas estas otras cosas buenas. ¡Dándole! Está listo ahora. Solo necesito un vaso. Oh, ya puedo decir que esto va a ser refrescante. Ahí. Eso debería ser suficiente. Esto me está dando una buena idea para una broma. Es asqueroso, pero voy a tener que meter los dedos en su vaso. Sí, ese es el tono perfecto. Y ahora mi teléfono. Sí, con la pantalla verde parece que no tengo dedos. ¡Oh, no, Mickey! ¡Algo le pasó a mi mano! ¿Qué? ¡Tu mano! ¡Oh! Vaya, se desmayó. Hola. Sí, es Mickey. Se desmayó de nuevo. Sí, ¿podrías darte prisa? ¡Oh, qué doctor tan guapo! Cuidado, no te tropieces con Mickey. Espera, ¿esa es mi paciente? ¿Sí? Sí, esa es ella, justo ahí. Bueno, veré qué puedo hacer. Hola, Mickey. Es hora de despertar. ¡Oh, vaya! Es un verdadero príncipe. Ha venido a salvarme. Oh, no. Solo soy un médico. Tal vez te golpeaste en la cabeza. Ven aquí ahora. Vamos a recuperarte. ¡Oh, demasiado raro! ¡Corre! ¿En serio? Supongo que tampoco hace falta mucho para asustar a un médico. Grace, eso fue demasiado lejos. Estás enojada porque no lo pensaste. Como sea. Ay, qué hambre. Debo encontrar algo. ¡Oh, eso es! Un bote de caramelos. ¡Oh, no! Caíste en mi trampa. ¡Perdedora! ¡Oh, qué rayos! ¿Un hilo? No puedo creer que me engañara. ¿Saben? Me vengaré. Pondré el plato de papel boca abajo. Pego el extremo del hilo al centro. Y enrollo el otro extremo a mi zapato. El cebo de dulce. También la engañará. Y para comprobar que funciona... ¡Perfecto! Trampa lista. Usaré mi teléfono. ¡Wow! ¡Dulces! Tomaré uno. ¡Oh, Dios mío! ¿Eso se movió? ¡Sí! ¡Se asustó! Debe imaginarlo. ¡Ah! ¿Viste eso? ¿De qué hablas? ¡Ah! ¿De mis poderes? ¡Mira esto! ¡Ah! ¡Bronjería! ¡Gané! ¡Qué gran fiesta! ¡Buen trabajo! Terminé mi refresco. ¡Buen por más! ¡Ahí está! Sabía que estaba cerca. Espera. ¿Qué rayos? ¿Te comiste todo el pastel? ¡Ups! Bien. ¿Qué tal sushi? Se ve genial, ¿no? ¡No! El sushi no es como pastel. ¿Pasta de wasabi? ¡Dámela! ¡Ay! Parece molesta. Bueno, comí pastel. Bien. Tengo un cupcake. Y voy a decorarlo. Usando pasta de wasabi. ¡Eso es! Ahora las chispas. Siempre venden todo. Lo admito. Se ve genial. ¡Guau! ¡Vaya! ¿Tienes cupcakes? Sí. Hice varios. ¿Lucen bien? Sí. ¿Me das uno? Será este. Aquí va. ¡Mira qué rápido corre! Tranquilo, amigo. Tengo boleto. Disfruta la película. ¡Hola! Dos, por favor. Sin dulces. Yo no hago las reglas. No pueden entrar con eso. ¡Guau! ¿Qué? Mira, sostén esto. Solo falta una mano extra. ¿De dónde la sacaste? ¿Es falsa? ¡Qué lista! ¿Crees que entren todos? Mételos bien. Mira, se quedan en su lugar. ¡El escondite perfecto! ¡Qué bonito! Disimularé. No te preocupes. Oye, ¿quieres que funcione o no? ¿Entramos ahora, por favor? De acuerdo. ¿No tienen comida o sí? Será mejor que no oculten nada. ¡Oh, cielos! No esperaba eso. ¡Gracias, señor guardia! Mamá, él es Chris. ¿Otro novio? Gracias, cariño. Bienvenidos a casa. De acuerdo, suficiente. Por favor, toma asiento. Tu casa es genial. Estoy tan enamorada. No en mi casa. ¡Ah, mucho mejor! ¡Ya suelten sus manos! Se acercan mucho. ¿Jugo fresco? Buen momento, mamá. ¡Oh, qué lástima! ¿No te gustan mis reglas? Bien, me iré. Mi bebé ya no me necesita. Es tan triste. ¿Hola? Ella está... Ajá. Sí, por supuesto. ¿Acaso comí ajo crudo? Me tengo que ir. ¡Bingo! Si lo picas, cabe en una fresa. Y no se notará. ¡Perfección! ¿Un refrigerio? Pensé que tendrían hambre. No, no. Los invitados primero. Gracias. Me encantaría un... Come, cariño. Interesante. Nunca probé fruta como esta. ¡Disfruta! Adiós, mamá. Al fin solos. ¡Oh! ¿Y ese olor? ¡Qué asco! Otro punto para mamá. ¿Qué es ese ruido que oigo? ¿Alguien está comiendo en clase? Hola, Annie. Estoy comiendo papas fritas. Son muy geniales. Oh, se ven bien. ¿Puedo tomar un poco? De ningún modo. Estas son mis papas fritas. No compartiré. Solo una papita, por favor. Está bien. Puedes tomar una papa. Aquí está la papita para ti. ¡Asco! ¡La lamiste! No quiero una papa empapada y lamida. Supongo que son más papitas para mí, entonces. Oh, la clase terminó. Hora de hacer una llamada. Debo asegurarme de guardar mis lápices y plumas. ¡Oh, Kate se fue! Ahora es mi oportunidad. Hola, papas fritas. Vengan con Annie. Espera. Tengo una idea mejor. Una coca. Las papas fritas siempre son mejores con algo de beber. Bien, ahora estoy lista para una deliciosa papita. Sí, la papa es tan salada y buena. Ahora la soda. Sí, tan dulce y quitadora de sed. La mejor combinación. ¡Oh, se me acaba de ocurrir una gran idea! Muy bien. Tiraré todas las papitas. Y ahora que la lata de papas fritas está vacía, puedo poner la lata de coca dentro de ella. Encaja perfecto. Ahora para las papas. Las pondré de nuevo en el bote encima de la soda. Muy bien. Están de vuelta adentro. Justo a tiempo. Pondré esto en el escritorio de Kate antes de que vuelva. Bien, ha vuelto. No tuve que esperar mucho. Muy bien. Ahora más papas fritas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay líquido en mi lata de papas fritas? ¡Oh, Dios mío! Está en todas partes. Eso te pasa por no compartir tus papas. ¡Hasta le llegó a mi teléfono! ¡Rápido! Necesito un poco de arroz. Te lo mereces, Kate. Estoy emocionado por esta fiesta de Halloween. ¿No quieres entrar? Todavía espero a alguien. Ah, su disfraz de galleta es divertido. Oye, lo siento. Llego tarde. ¿Qué llevas puesto? Bueno, al fin podemos entrar. ¡Alto ahí! Bueno, tú puedes entrar, pero ella no. Lo siento, nena. ¿Qué? ¡Me abandonó! Y ahora se me corre el maquillaje. Haré algo al respecto. Limpiaré el maquillaje. Pondré este pañuelo en mi mejilla y luego lo mojaré. ¡Listo! Se mantendrá pegado. Debe mojarse bien. Ok, haré una lágrima desde mi ojo. Presionaré un poco los bordes. Listo, eso bastará. Ahora un poco de pegamento. Irá en los bordes y el pañuelo. Y un poco en mi piel también. Muy bien, eso es. Ahora secar con mi secador. ¡Qué tibio! Listo, ya está seco. A continuación, maquillaje. Usaré una base que combine con mi piel. Porque quiero esconder el pañuelo. Así parecerá real. Tomará trabajo, pero valdrá la pena. Especialmente porque quiero un toque realista. Ok, ahora polvoficador. ¡Oh, míralo volar! ¡Me encanta! Ahora va sobre la base. Se ve tan bien. Pondré un poco de sangre falsa. La pondré en el triángulo que hice. Frotaré hasta los bordes. ¡Oh, genial! Ahora a frotar con una esponja. Listo. Un lado de mi cara es normal. Y el otro da mucho miedo. La lente de contacto ayuda a vender el look. Nadie me abandonará. ¡Oh, Dios mío! ¡Me asustaste! Puedes... Puedes pasar. ¡Por fin! ¡Entre a la fiesta de Halloween! ¡Oh, guau! ¡Mírala! ¡Oye, logró entrar! ¡Hey! ¡Hey, nada! ¡Hasta la vista! Por eso es importante estudiar a los maestros de la naturaleza muerta. ¿Quién quiere hacer una demostración? ¡Oh! ¡Yo, yo, yo! ¡Escójame! ¡Me ofrezco! Está bien, Kate. Por favor, sube aquí. ¿Yo? ¡Oh! ¡Bien! No es justo. Yo quería ir al pizarrón. Kate entiende todo. ¿Su pintura está por allí? Eso me da una idea. Sí, esto funcionará muy bien. Solo le quitaré la tapa a esta taza de pintura. Ahora tengo su blok de papel. Lo pondré encima de la taza de pintura y luego lo voltearé con cuidado. No puedo esperar a ver su reacción. Ella enloquecerá. ¡He vuelto! ¡Oh, guau, Annie! ¡Tu pintura es genial! ¡Esa es la campana! ¡La clase ha terminado! Será mejor que guardemos todos nuestros útiles. No olvides tu pintura, Kate. Gracias por el recordatorio. ¡Oh, no! ¡La taza de pintura entera se derramó por todas partes! ¡Ah! ¡También llenó todo mi cuaderno! Me tomará una eternidad de limpiar todo esto. Pintura amarilla en todas partes. Nunca volveré a usar pintura amarilla. ¡Eso es todo! ¡Annie pagará por esto! ¡Nunca la perdonaré! Parece que tomé la delantera, Kate. Más vale que te rindas. Oye, traje bocadillos. Toma. ¡Oh, gracias! ¡Eres la mejor! ¡Estoy hambrienta! ¿Qué? ¡Come rápido! ¡Hasta da miedo! ¡Tiene que parar! ¡Comerá todos! ¡Uh, chocolate! ¡Eso es! Ok, ven, chocolate. Te ves bien. Lo pondré justo al borde. Ok, funcionará. ¡Será genial! ¡Buenas papas! ¡Quisiera más! ¡Robaré algunas de las suyas! ¡Uh, rayos no! ¡Aléjate! Bien, ok. Me convenciste. Anda, toma. ¡Sí! ¡Más papas! ¡Rico! ¡Amo la comida salada! ¡Oh, Dios! ¡Mírala! ¿Qué hay en mi cara? ¿Y en mi mano? ¡Por doquier! ¡Te atrapé! ¡Oye, chocolate! ¡Yummy! ¿Qué? ¡Se lame el brazo! ¡Oye, dame esas papas! ¿Combinan bien con el chocolate? Sí, está fuera de control. Creo que lo resolví. ¡Sí! ¿Tienes problemas, Lizzie? Mejor no mastiques más. ¿Tienes dificultades, eh? Un poco de energía ayudará. ¡Alimento para el cerebro! ¿Cerebro? ¿Dónde firmo? ¿Y? ¡Delicioso! ¡Vamos, respuesta! ¡Ven a mí! ¡No lo sé! ¿Sigues un poco lenta? Tal vez algo más saludable. ¡Casi veo la respuesta! ¡Vamos! ¡Tu tonta fruta no sirve! ¿Ah, sí? ¿Por qué no pruebas esto? ¿Dónde dejé esa cosa? ¡Tengo algo que te gustará! ¡Lotería! ¡Se ve fresco! ¡Funciona! ¡Ya sé! ¿Quieres tu propio cerebro? Forma una bola de fondant para decorar. Usa un palito para hacer una línea al centro. Coloca una tira andulada así. Sobre una mitad. Y haz lo mismo en la otra mitad. ¡Sí que parece un cerebro! ¡Soy un genio de la cocina zombie! ¿Ya sabes la respuesta? ¡Mira esto! ¡Soy chef, no maga! ¡Ay, Dios! ¿Mowgli se irá de la jungla? ¡No puede ser! ¡Sí lo hará! ¡Oh, Dios mío! No sé qué pensar. ¿Es bueno y malo? Tengo sed. ¡Wow! ¡Qué gran libro! Espera. Mi cara se siente rara. ¡Mi piel se arruinó! ¡Tengo cara de pizza! ¡Es inaceptable! ¡Debo hacer algo! ¡Empezaré a reventar! ¿Qué pasa? Siento una alteración en la piel. ¿Qué haces? ¡Alto! ¡No! ¡No los revientes! Será peor para ti. Menos mal que soy tu amiga, porque te apoyaré. ¿Qué son esos y qué debo hacer con ellos? ¿Es una pegatina en mi cara? ¡Así es! Tiene medicamentos para el acné. Te ayudará. Confía en mí. Toma. Diré con los puntos. ¿En serio? ¿Pondrás pegatinas en toda mi piel? Sí. Limpiaremos tu piel. Siento que soy un libro infantil o algo. Ok, bien. ¿Ya me los quito? No, no. Déjalos como por cuatro horas. ¿Cuatro horas? ¿En serio? Las imprentas están en huelga. Oye, despierta. Solo quedan pocos segundos. Muy bien. A quitarlos. Salió el primero y ya luce bien. Estarás emocionada y sorprendida. Sí, tenía razón. Dame el espejo para ver. ¡Guau! ¡No puede ser! Ni cutis mejoró. ¡Viva! Espera, ¿qué haces? Con razón tu cara reaccionó así. Sí, siento que mi visión artística cobra vida. Este es un trabajo duro. Necesito aire fresco. Eso fue difícil. Pero así está mucho mejor. Espera. ¿Qué es esto? ¡Oh, no! Creo que es mi labial. Debe haberse borrado. ¡Maldición! ¡Psss! ¡Oye! ¡Aquí! ¡Psss! ¡Psss! ¿Ah? ¿Qué es ese ruido? Se me salió todo el lápiz labial. ¡Oh! Eso es todo. Te tengo cubierta. ¡Aquí tienes! Tomé un recipiente de pintura vacío, lo llené de un gel transparente como la vaselina y el color que quería. Luego lo mezclé todo. Cuando estuvo completamente mezclado, estaba listo. Para usarlo solo necesito un pincel. Dale un toquecito y luego agrégalo a tus labios. Y así hice brillo de labios de color. ¡Oh, vaya! Esto funciona muy bien. Y cuando esté seco, simplemente quítalo. ¿Ves? ¡Tus labios todavía están coloreados! Es un tinte para labios. Permanecerá en ellos todo el día. Tampoco tienes que preocuparte porque se corra. ¡Eres una verdadera genio! ¡Gracias! Ahora, de vuelta a mi arte. ¿La profesora está mirando? Está de cara a la pizarra. ¡Es mi oportunidad! Con cuidado. No quiero llamar su atención. Espera un segundo. Pensabas que eras muy lista. ¡Es hora de poner fin a esto! ¿Hola? Sí, soy yo. Sabes las reglas. Bien, aquí está mi labial. Nadie puede escapar a mi detección. Ese lápiz labial era nuevo. Oye, ese lápiz me dio una gran idea. Sí, definitivamente puedo trabajar con esto. Lo primero es lo primero. Tendré que quitar este borrador. Ahora pondré un popote sobre la punta del lápiz. Tendré que cortar el excedente. Ahora necesitaré un poco de lápiz labial. Lo calentaré en esta cuchara para que se derrita. Ahora que está líquido, puedo verterlo en el molde de popote. Está seco, así que puedo quitarle el popote. ¿Funcionó? Tengo un borrador de lápiz labial en mi lápiz. ¿Qué está pasando ahí atrás? ¿Rosy? ¿Eso es maquillaje? Oh, no, señora. Solo es mi lápiz. Bueno, me alegra escucharlo. Este rímel se ve increíble. Muy bien, ¿qué sigue? Ya sé. ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué lindo! ¿Qué quieres? ¡Lárgate! Pero... Eres mala. No es justo. ¡Oh! Tengo una idea. Por fin podré terminar. Solo pondré esta base. Espacios. ¡El crimen perfecto! Me veo bien. ¡Uf! Justo lo que necesito. ¿Pero qué? ¡No tan rápido! ¡Deja de tomar mi maquillaje! Pero tú tienes mucho. ¡Na, na, na! Al menos tengo esto. Me veré muy bonita. Necesito algo para ponérmelo. Oh, bueno. Lo pondré directamente. Creo que así es como funciona. Bien. Ya es suficiente. No puedo pasármelo con las manos. Debe haber algo que pueda usar. Este globo podría ser útil. Creo que puedo hacerlo. Inflaré el globo. Después lo ataré bien. Puedo usarlo para pasarme el maquillaje. ¡Wow! ¡Funciona! Se ve bien. Lo difuminaré un poco más. ¿Dónde está mi base? Esperen. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Dámela! ¿Por qué tú tienes todas las cosas lindas? ¿Quieres el globo? ¡Oye! ¡Buen trabajo con el maquillaje! La próxima vez lo usaré. ¡Echa un vistazo! ¡Gracias, hermana! A algunas chicas les parece fácil arreglarse. ¡Nada servirá! ¿Qué está pasando allí? ¿Sky? ¡No tengo nada que ponerme! ¡Pero se hace tarde! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Mi maquillaje! Ok. ¡Wow! ¿Y todo este lío? ¡Mi maquillaje! ¡Está arruinado! ¿Por qué el drama, chica? ¡Mi maquillaje está destrozado! ¡Y todo es su culpa! ¡Ay! ¡Me tiene manía! No te alteres, ¿ok? Lo tengo. Espera. Ni siquiera sé si tiene arreglo. ¿Pero eso bastará? ¡Aquí vamos! ¡Tú quieta! Esto no dolerá. Un ojo ahumado en camino. ¡Perfecto! Solo algo de mezcla. Y un buen rizado de pestañas. ¡Ahora terminamos con las pestañas! ¡Es bonito! ¡Y labios suaves a juego! ¡Broncelos! ¡Broncelos! ¡Este tono rosa es magnífico! ¡Presiona! ¿Lista para el producto final? Creo que te encantará. ¡Guau! No puedo creer que no usarás sombra de ojos. A cada chica le gusta algo de brillo. En especial cuando está en tu cara. ¿Acaso no es mágico? Calma, te enseñaremos cómo hacerlo. Decoración de fiesta. ¡Listo! Sí que empieza a lucir festivo. ¡No es una celebración sin globos! ¿Sí? ¿Qué haces? ¡Hola, uñas mojadas! Gran momento, en serio. ¡Oye! ¡Estoy usando eso! ¡Oye! ¡Espero que estés feliz! ¡Y mis uñas se arruinaron! ¡Ay, qué mal! ¡Está bien, de hecho! ¡Uy! Bueno, casi. ¡Son horribles! ¡Las cortaré todas! ¡Ahí voy! ¡Esto no dolerá! ¡Wow! ¡Sí! ¡Ya casi está! ¡Solo sigue! ¡Esto es agotador! ¡Se ven increíbles! ¡Wow! ¡Tengo una idea! ¿Ves el globo? Usa esmalte para crear unos trazos. Luego sumerge tu uña. Sigue con el resto de ellas. ¡Perfecto! Hecho esto, pasa a la capa superior. ¡Qué líneas rectas! ¡Todo listo, ¿ves? ¡Wow! ¡Nada como el trabajo en equipo! ¡Qué épicas! ¡Uy! ¡Los invitados! ¡Escóndete! ¡Ay, me veo horrible! ¡Uf! ¡Y aquí! ¡Esta sí soy yo! ¡Esta habitación es un lío! ¡Es asqueroso! ¡Sé útil y recoge esta ropa! ¡Quizá más tarde! ¡Adiós! ¿Qué? ¡No! ¡Vuelve! ¡Todo lo que hago es limpiar! ¡Oh, vamos! ¡Bien! ¡Yo lo ordenaré todo! ¡Cuánto maquillaje usa! ¡Es interminable! ¡Ojalá me pagarán por esto! ¡Vaya! ¡Quiero decir que es impresionante la cantidad de esponjas que usa! ¿En serio? ¿Aquí abajo también? Creo que son todas ¡Oh, mi espalda! ¡Soy demasiado vieja para esto! ¡También puedes recoger la ropa! ¿En serio? ¡Necesito hablar con ella! ¡Vamos! ¡Como si fuera así como quiero pasar el tiempo! ¡Gracias a Dios por la lavadora! Tengo una forma de limpiar las esponjas rápidamente Coloca las esponjas de maquillaje en un balde Agrega una cucharada grande de quitamanchas en polvo Luego vierte un poco de agua ¡Mira todas las burbujas! ¡Parece que está funcionando! Una vez que se hayan empapado vacía el agua Enjuaga con agua limpia para eliminar cualquier resto de detergente Dale un apretón y mira lo limpia que están ¡Ah! Eso funcionó y me ahorró mucho tiempo ¡Oh! Casi lo olvido Necesitaré estos ¿Qué pasó? ¡Mickey! Este rimel se ve increíble Muy bien, ¿qué sigue? Ya sé ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué lindo! ¿Qué quieres? ¡Lárgate! Pero... Eres mala No es justo ¡Oh! Tengo una idea Por fin podré terminar Solo pondré esta base ¡Despacio! ¡El crimen perfecto! ¡Me veo bien! ¡Uf! Justo lo que necesito ¿Pero qué? ¡No tan rápido! ¡Déjate tomar mi maquillaje! ¡Pero tú tienes mucho! ¡Na na na! Al menos tengo esto Me veré muy bonita Necesito algo para ponérmelo Oh bueno Lo pondré directamente Creo que así es como funciona Bien Ya es suficiente No puedo pasármelo con las manos Debe haber algo que pueda usar Este globo podría ser útil Creo que puedo hacerlo Inflaré el globo Después lo ataré bien Puedo usarlo Para pasarme el maquillaje ¡Wow! ¡Funciona! ¡Se ve bien! Lo difuminaré un poco más ¿Dónde está mi base? ¡Esperen! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Dámela! ¿Por qué tú tienes Todas las cosas lindas? ¿Quieres el globo? ¡Oye! ¡Buen trabajo con el maquillaje! La próxima vez lo usaré Echa un vistazo ¡Gracias, hermana! ¡Fuera, Picasso! ¡La artista Gina llegó! Este juego es más difícil De lo que pensaba ¿Eh? ¡No puedo leer ahora! ¡Uh! ¡Esto es bueno! ¡Wow! ¡No más mensajes! ¡Fuera! ¿David está aquí? ¡Me distraje con mi juego! Debo prepararme ¿Qué? ¡Qué raro! Un pequeño retoque Debería servir Y algo de rosa ¡Es un grano! ¡Y es jugoso también! ¡Fuera cosa asquerosa! ¡Ja, ja! ¡Asco! ¡No puedo ir a una cita ahora! ¡Los granos no me afectan! ¡Soy tan fea! ¡Ey! ¡La pintura de Gina! ¡Mira los colores que hace! ¡Son increíbles, eh! ¡Buena idea, hermana! ¡Voy a pintar mi obra maestra! Algo de maquillaje mezclado Con sombra de ojos verde Lo mezclo en la paleta Solo requiero algo de maquillaje A mezclar las cosas Usa el pincel para mezclar los colores Aplica algo en la mancha El verde evitará lo enrojecido ¡Guau! ¡El arte es muy genial! ¡Ha funcionado! ¡Mejor llamo a David! ¡Hola! ¡Esto del realismo es muy radical! ¡Guau! ¡Esta fiesta es genial! ¡Podría bailar toda la noche! ¿Segura que deberías? Bailemos aquí ¡Hey! ¿De dónde son? ¿Qué hay con tu pelo? Nadie habla con esta simple Jane Pero se puede arreglar Con algo de brillo, claro Pon algo de fijador en un plato Puedes ser liberal con él Y ahora la parte divertida Echa la brillantina que quieras Puedes combinar colores Luego píntalos en tu cabello Que no te asusta experimentar ¡Tiene un aspecto increíble! ¡Cuántos más colores, mejor! ¡Sigue en las trenzas! ¡Mira esto! ¡Tu pelo es increíble! ¡Mírala! ¡Uh! ¿Quieres bailar conmigo? Hablando de un cambio de ritmo ¡Cómo amo el brillo! El brillo está encendido Y este conjunto sí que está genial Pero dejé lo peor para el final ¿Por qué es tan difícil poner mi delineador? No puedo ¡Esa! ¿Qué? ¡Uh! Problemas delineando, ¿eh? No se diga más Tendré esto listo pronto No parpadees mucho, ¿ok? ¡Uh! ¡Cosquillas de nariz! ¡Ah! ¡Ah! ¿Elsa? Pensé que iba a estornudar ¡Falsa alarma! Bien ¡Ah! 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 ¡Achú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Me pregunto qué me hizo saltar ¡Qué extraño! ¡No sabía que tenías flores! ¡Ay, no! Mis medicinas de alergia Y ya no estornudaré Ya me siento mejor Mírame bien, ¿ok? Mi mano ya no está firme Gira ¡Uh! ¡Terminado! Se ve bien Debo atender esto Tengo miedo ¡Ah! ¡Ah! Debo quitarme esto ¡Y mi desmaquillante! ¡Que me ayude! ¡Ok! ¡Uh! Al fin me veo como yo de nuevo Pero aún debo maquillarme Esta medicina La tomaré Solo una pequeña línea de plástico Pegamento Y un palito ¡Qué bien! Empecemos ahora, ¿ok? Cuida que esté seco Y es hora de aplicar Deposita el color en esto Y antes de que se seque Presiónalo junto a tu ojo ¡Wow! ¡El ala perfecta! ¡Rellena el resto Por tu cuenta ¡Hola, preciosa! Nunca me vi tan feroz ¡Wow! Veamos ¿A dónde va este? ¡Justo ahí! ¡Perfecto! Todo está en su lugar ¡Oye! ¡Psst! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Tanto maquillaje Y perfectamente organizado! ¡Eso es realmente impresionante! Pero espera Déjame mostrarte esto ¡Oh! ¡No! ¿A dónde se fue? ¡Encontré tu pequeña exhibición de maquillaje! ¡Conoces las reglas! ¡No está permitido! ¡Oye! ¡Ánimo! Déjame mostrarte mi truco Primero tomé mi paleta de maquillaje Y luego un hisopo de algodón Escogí un color y comencé a frotar Usé un hisopo de algodón para cada color Me aseguré de realmente empaparlos de maquillaje ¡Y voilà! Toda una paleta de maquillaje en hisopos de algodón Ahora puedo usar cualquier maquillaje de emergencia que necesite Y tengo todo el arco iris de colores a mi disposición ¡Wow! ¡Me encanta esta combinación de colores! ¡Muchas gracias! ¡Bonito y limpio! Ahora sigue el hilo dental ¡Le hago caso a mi dentista! ¡Hey! Tengo prisa, ¿ok? ¡Wow! Su maquillaje es bonito ¡Y mira ese labial rojo! Esto no va bien ¡Se ve desordenado! ¿Qué hago ahora? ¡Buena pregunta! ¿Con qué hilo dental, eh? Toma un consejo de ti Este hilo puede ayudar a aplicar mi lápiz labial Primero, frótalo sobre el labial Luego, presiona por el borde de los labios Tomaré algunos intentos ¡Wow! Haz una X arriba y sigue perfilando ¡Queda una cosa por hacer! ¡Mira cómo queda más suave! Repasa los labios para que el color sea oscuro por todas partes Mucho mejor, ¿no crees? ¡Eres lo máximo, hermana! ¡Ahora al cine! ¡Esto es mágico! ¡No puede ser tan difícil! Solo es labial ¡Despacio! ¿Cómo hacen para que parezca fácil? ¡Esto no marcha bien! ¡No hay caso! ¡Labios perfectos, como siempre! ¡Wow! ¡Se ve tan bien! Creo que necesito consejos ¡Hola, Gaby! ¡Ah! ¡Tienes algo en la cara! ¡Toma esto! ¡Gracias! ¡El labial no es difícil! ¡Mira esto! Toma tu color favorito Dibuja una línea recta desde el centro de los labios Después choca los labios ¿Es broma? Confía en mí ¡Admítelo! ¡Estás impresionada! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Deseame suerte! Dibuja una línea Y después choca los labios ¡Eso es todo! ¡Qué divertido! ¡Wow! ¡Funcionó! ¡Bien hecho! ¿Desearías haber conocido estos trucos antes? Pues ahora podrás usarlos Comparte este video con tus amigas ¿Ya viste estos? Suscríbete a nuestro canal para estar al día Solo necesito un retoque Mis cejas podrían estar mejor Por suerte tengo mi lápiz ¡Oh no! ¡Mi clase! ¡No puedo llegar tarde otra vez! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Oh cielos! ¡Tienes que ver a Gaby! ¿Qué le sucede? ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Mis libros! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré! ¡Aquí tienes! ¡Aaah! ¡Adiós! Bueno, eso fue raro ¿Tengo algo entre los dientes? Supongo que no ¡Oigan! ¡Todos miren eso! ¡Wow! ¡Es como si dos orugas vivieran en tu cara! ¡Eso no es amable! ¡Lo siento! ¡Me equivoqué de clase! ¡Tranquilos! ¡Ya se acabó el show! ¿Dónde está Gaby? ¡Ahí estás! ¡Apresúrate! ¡Lo siento! ¡No creerás lo que pasó! ¡Ah! ¡Qué look tan interesante! ¡Tienes que ver esto! ¡No puede ser! ¡Mis cejas son enormes! ¡Te ayudaré! Dibuja un zigzag en tus cejas Después dibuja el contorno Ya puedes rellenarlas Obtendrás cejas más voluminosas Ahora uso un cepillo para alisar los pelos También los mantiene en su lugar ¡Listo! ¡Mucho mejor! ¿Qué opinas? ¡Me veo bien! ¡Wow! ¡Gracias! ¡No me miren! Parece que necesitan nuestra ayuda ¡Yo me encargo! Veamos ¿A dónde va este? ¡Justo ahí! ¡Perfecto! ¡Todo está en su lugar! ¡Oye! ¡Psst! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Tanto maquillaje! ¡Y perfectamente organizado! ¡Eso es realmente impresionante! ¡Pero espera! ¡Déjame mostrarte esto! ¡Oh no! ¿A dónde se fue? ¡Encontré tu pequeña exhibición de maquillaje! ¡Conoces las reglas! ¡No está permitido! ¡Oye! ¡Ánimo! ¡Déjame mostrarte mi truco! Primero tomé mi paleta de maquillaje ¡Y luego un hisopo de algodón! ¡Escogí un color y comencé a frotar! ¡Use un hisopo de algodón para cada color! ¡Me aseguré de realmente empaparlos de maquillaje! ¡Y voilà! ¡Toda una paleta de maquillaje en hisopos de algodón! ¡Ahora puedo usar cualquier maquillaje de emergencia que necesite! ¡Y tengo todo el arco iris de colores a mi disposición! ¡Wow! ¡Me encanta esta combinación de colores! ¡Muchas gracias! ¿Quieres teñirte el cabello sin tener que ir a la peluquería? ¡Te ayudaremos! Rocía tinte en un cepillo y pásalo por tu cabello El tinte pasará a tu cabello ¡De esta forma! ¡Puedes usar diferentes colores! ¡Es muy simple! ¡Pero se ve genial! ¡No necesitas tratamientos costosos! ¡Me encanta! ¿Qué? ¡Este peinado es fantástico! ¡Me pregunto si podría conseguir rizos! ¡Vamos a averiguarlo! ¡Aquí voy! ¡Un lechón a la vez, ¿no? ¡No es tan difícil! ¡Pero cuándo debo sostenerlo! ¡Ok! ¡Aún aguanto! ¡Sí! ¡Oye, chica! ¿Qué haces? ¿Huele a pan tostado? ¡Tu computadora se congeló! ¡Lo tengo! ¡Calma! ¡Tu pelo! ¡Sé lo que hago, ¿ok? ¿Qué? ¡Sí estaba congelada! ¡Aquí huele mucho a humo! ¡Sí! ¡Como sospechaba! ¡Volverá a crecer! ¡Descuida! ¿Qué es esto? ¡Oh, es la abuela! ¡Hola! ¡Hola, abuela! ¿Por qué tienes calcetines ahí? ¡Para mis rizos! ¿Sin calor? ¡Solo toma un viejo calcetín! ¡Miren, chicas! ¿Cómo no sabía esto? ¡Qué raro! ¡Espera a ver esto! ¡Es bonito! ¡Adiós, abuela! ¡Te quiero! Bueno, debería probar ese truco. ¿A dónde vas? ¡Pusemos el truco de la abuela! ¡Está bien! ¡Sé gentil, ok! ¡Sin calor! ¡Sin quemaduras, nena! ¡Y se enrolla hasta arriba! ¡Luego anuda el calcetín! ¡Y eso es todo! ¡Pon tantos como quieras! ¡Se siente muy divertido! ¡Y ahora espero, ¿no? ¿Qué? ¡Ya este día! ¡A probar estos rizos! ¡Bien! ¡Estoy lista! ¡Esto será épico! ¡Se ve bien hasta ahora! ¡Wow! ¡Hola, rizos! ¡Este truco es oro! ¡No lo creo! ¡La abuela tenía razón! ¡Incluso rebotan! ¡Mira! ¡Mi abuela! ¿Probaste mi truco de los rizos? ¿Eres tú? ¿Desde cuándo te pintas el pelo? ¡Su cabello es más genial que el mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Veamos! ¿A dónde va este? ¡Justo ahí! ¡Perfecto! Todo está en su lugar. ¡Oye! ¡Psst! ¡Mira esto! ¡Guau! ¡Tanto maquillaje y perfectamente organizado! ¡Eso es realmente impresionante! ¡Pero espera! ¡Déjame mostrarte esto! ¡Oh, no! ¿A dónde se fue? ¡Encontré tu pequeña exhibición de maquillaje! ¡Conoces las reglas! ¡No está permitido! ¡Oye! ¡Ánimo! ¡Déjame mostrarte mi truco! Primero tomé mi paleta de maquillaje y luego un hisopo de algodón. Escogí un color y comencé a frotar. Usé un hisopo de algodón para cada color. Me aseguré de realmente empaparlos de maquillaje. ¡Y voilà! ¡Toda una paleta de maquillaje en hisopos de algodón! Ahora puedo usar cualquier maquillaje de emergencia que necesite. Y tengo todo el arco iris de colores a mi disposición. ¡Guau! ¡Me encanta esta combinación de colores! ¡Muchas gracias! ¡Y agáchate y sostén! ¡Siente el estiramiento! ¡Ahora el otro lado! ¡Oh! ¡Necesito un nuevo compañero de ejercicio! ¡Uf! ¡Realmente estoy sudando, eh! ¿Puedes decir eso de nuevo? ¡Me siento mareado! ¡Alex! ¿Estás bien? ¿Quién dijo que... ¿Dónde estoy? ¿Fue culpa mía? ¡Necesito un desodorante nuevo! ¡Ya sé! Comienza con esta esponja esfoliante y un poco de agua. Ahora un poco de jabón. Frota la esponja sobre el jabón. ¡Hora de frotar! A continuación, toma un poco de arcilla y agrega jugo de limón. Dale una mezcla. Una vez que la arcilla esté suave, es hora de empezar a trabajar. Extiende sobre las axilas con un cepillo. Déjala secar. Es un look interesante. Luego usa la esponja para limpiarla. ¡Huele fresco! ¿Listo para volver? ¡Quítate atrás! ¿Me escuchas? Estoy armado con un ambientador. Estoy bien, ¿ves? Voy a juzgar eso. Ok, te creo. Hagámoslo. Amo pintar. Es tan relajante y maravilloso. Ahora este color rosa. Es bonito. ¡Ah! Tengo un mensaje. Veamos. ¡Uh! ¡Una fiesta arcoiris! ¡Esta noche! ¡Genial! Ok, buscaré algo apropiado. ¡Ups! Pincel. Muy bien, guardarropa. ¿Qué tienes? ¡Oh! Esto no está bien. No tengo nada colorido. Bueno, ¿qué hago? Quiero ser como un arcoiris. ¡Oh! Espera. Mis pinturas son súper coloridas. Haré algo con ellas. ¡Soy una genio! Bien. Hora de un arcoiris. Tomaré pinturas y pinceles. Haré ambos colores a la vez. Pondré colores en mis ojos. Voy a cambiarlos en la parte de abajo. Luce genial, pero es una fiesta arcoiris. Falta color. Usaré un pincel más grande para esto. Con estos colores, estoy lista para seguir. ¡Aquí vamos! Bien. Sigue esta máscara verde. ¡Muy divertida! Cuido que el color quede en mis pestañas. ¡Ya sé! Un poco de color de cejas. ¡Naranja! Debo darles forma. Se empieza a ver genial. Aquí vamos. Solo un poco más. ¡Listo! Y ahora algo más. ¡Ay, Dios! Estas pecas azules son tan hermosas. Ojalá pudiera tenerlas siempre. Bien. Terminé con mi maquillaje arcoiris. ¿Y eso? ¿Cuántas luces? ¡Wow! ¡La fiesta arcoiris! ¡Vaya! Tu maquillaje es increíble. ¿Lo hiciste tú? ¡Es divertido! Gran elección para esta fiesta. El brillo está encendido y este conjunto sí que está genial. Pero dejé lo peor para el final. ¿Por qué es tan difícil poner mi delineador? No puedo. ¡Esa! ¿Qué? Uh, problemas delineando, ¿eh? No se diga más. Tendré esto listo pronto. No parpadees mucho, ¿ok? Uh, cosquillas de nariz. ¿Elsa? Pensé que iba a estornudar. Falsa alarma. Bien. Ay, me pregunto qué me hizo saltar. Qué extraño. No sabía que tenías flores. Ay, no. Mis medicinas de alergia. Y ya no estornudaré. Ya me siento mejor. Mírame bien, ¿ok? Mi mano ya no está firme. Gira. Terminado. Se ve bien. Debo atender esto. Tengo miedo. Debo quitarme esto. ¿Y mi desmaquillante? Que me ayude. Ok. Uh, al fin me veo como yo de nuevo. Pero aún debo maquillarme. Esta medicina. La tomaré. Solo una pequeña línea de plástico. Pegamento. Y un palito. Qué bien. Empecemos ahora, ¿ok? Cuida que esté seco. Y es hora de aplicar. Deposita el color en esto. Y antes de que se seque, presiónalo junto a tu ojo. ¡Wow! ¡El ala perfecta! Rellena el resto por tu cuenta. ¡Hola, preciosa! Nunca me vi tan feroz. ¡Wow! Parece que tengo un asiento en primera fila. No es Kevin el tipo más soñado de todos los tiempos. Bien, ahora es mi momento. ¡Hola, Kevin! ¿Qué estás leyendo? Kevin, espérame. Ese libro es bastante bueno, ¿eh? Yo lo sabría. Los gemelos del libro. Sí, solo voy a moverme hacia aquí. Me odia. Espero que mi pelo siga estando bien. Tal vez solo necesitemos más en común. Hora de una pequeña acción de cambio de imagen. ¿Ves este marcador? Usa su tinta para colorear la máscara de pelo. Luego, mézclalo muy bien. Entonces, ¡está listo! Puedes hacerlo con varios colores. Con guantes, aplícalo en una sección del cabello. Luego, envuélvelo en papel de aluminio. Hazlo con todo el pelo que quieras. Y ahora, ¡a esperar! ¿Lista para la gran revelación? ¡Qué genial! No se necesita un salón de belleza. ¡Es fabuloso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! ¡Te has teñido el pelo! Supongo que tenemos más en común de lo que pensaba. Casi terminamos. ¡Listo! ¿Quién quiere una peluquería? ¡Oh! ¡Mi teléfono! ¡Horra! ¡Oh! ¡Espera! ¡Mis uñas! ¡Pero debo contestar! ¡No sé qué hacer aquí! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Cómo llegó ahí? ¡Sólo quiero mi teléfono! ¡Uh! ¡Me vendría genial un tenta en pie! ¡Pero no! ¡Debo concentrarme! ¡Tranquila! ¡Vamos! Ok, ¡lo tengo! ¡No puedo creerlo! ¡Pero tuvo un precio! ¡Todo mi trabajo duro se fue por el desagüe! ¡Oh! ¡Qué atroz! Ok, no te asustes. ¡Son solo clavos! ¡Ey! ¿Y mi vaso de agua? De nuevo, ¿de acuerdo? Bien, esta vez será diferente. En vez de aire, usa agua helada para fijar tu esmalte. Mantén las uñas empapadas. Después de unos minutos, el esmalte está fijado. ¡Les tiré a todos de mi truco! ¡No vas a creer esto! ¡Guau! ¡Mira estos ángulos! ¡Es más genial que un triángulo! ¡Lo resolvería como a las matemáticas! ¡Solo mira esa cara! ¿Se fijará en mí hoy? ¡Oh! ¡Qué onda! ¡Te ves bien! ¡Pellízquenme! ¡Estoy soñando! ¿En serio vendrá aquí? ¡Oh! ¡Claro que habla con Annie! ¿Quién no le prestaría atención a ella? ¿Una falda metálica? Nunca podría llevar eso. ¡Menos con estas tonterías! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Hola, mamá! ¿Un día duro? Al menos no estuviste doblando esto. Sé una muñeca y guárdalas. ¡Gracias, cariño! Este día se pone cada vez mejor. ¡Buen momento! Sé cómo conseguir más atención. Haré esto más tarde. Tengo otro asunto. Así está mejor. Ahora abrochar a este chico malo. ¡La hora de la verdad! Me vendría bien un poco más de brío. ¡Mucho mejor! ¿Y de ombliguera? ¡Parezco una persona nueva! Se ve bien, ¿no? Veamos cómo reacciona ahora. ¡Wow! ¿En serio esa excluí? ¡Oh, hola! ¿Te diste un estirón anoche? Se podría decir. ¿Qué tal si dejamos la clase y vamos al cine? ¡Ay, Dios! ¿Mowgli se irá de la jungla? ¡No puede ser! ¡Sí lo hará! ¡Oh, Dios mío! No sé qué pensar. ¿Es bueno y malo? Tengo sed. ¡Wow! ¡Qué gran libro! Espera. Mi cara se siente rara. ¡Mi piel se arruinó! ¡Tengo cara de pizza! ¡Es inaceptable! ¡Debo hacer algo! ¡Empezaré a reventar! ¿Qué pasa? Siento una alteración en la piel. ¿Qué haces? ¡Alto! ¡No! ¡No los revientes! Será peor para ti. Menos mal que soy tu amiga, porque te apoyaré. ¿Qué son esos y qué debo hacer con ellos? ¿Es una pegatina en mi cara? Así es. Tiene medicamentos para el acné. Te ayudará. Confía en mí. Toma. Directo los puntos. ¿En serio? ¿Pondrás pegatinas en toda mi piel? Sí. Limpiaremos tu piel. Siento que soy un libro infantil o algo. Ok, bien. ¿Ya me los quito? No, no. Déjalos como por cuatro horas. ¿Cuatro horas? ¿En serio? Las imprentas están en huelga. Oye, despierta. Solo quedan pocos segundos. Muy bien. A quitarlos. Salió el primero y ya luce bien. Estarás emocionada y sorprendida. Sí, tenía razón. Dame el espejo para ver. ¡Guau! ¡No puede ser! Ni cutis mejoró. ¡Viva! Espera, ¿qué haces? Con razón tu cara reaccionó así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!